hi minasan konnichiwa el día de hoy le vamos a traer un par de unboxings de compras que hemos hecho online primero vamos a empezar por lo más sencillo que son estos dos paquetes que están llegando justo ahora me llegaron hace 20 minutos están fresquitos vean ustedes nada más alguien versus predator omnibus el compilado de las sagas de la saga perdón original de 1990 preciosidad de cómic preciosidad de cómic este lo compramos aquí y es la versión en inglés lo cual está súper bueno y ahora vamos con este segundo este es el aliens omnibus volumen 1 también este si es sólo de cómics de alguien estos son los originales de dark horse tenían un precio original de 27 50 el día de hoy se encuentran en páginas de subastas como ebay por precios algo elevaditos pero los encontramos de pura 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 casualidad o pura suerte en una página de subastas acá en japón y pagamos bastante poco la verdad por ellos bastante pocos eso es ahora vamos con la cereza del pastel este es un encargo de un cliente este viene en una doble caja este me llegó ayer pero sólo lo abrimos así no más no lo terminamos de desempacar y ya pedimos autorización al dueño para poder hacer la apertura como se debe para chequear para chequear de que ha llegado en buenas condiciones que ha llegado en buenas condiciones miren nada más ustedes original cloth original color edition dice acá saint oseya edición y ex hay acos de garuda vamos a ver qué tal está el hay acos vamos a ver qué tal está el hay acos vamos a ver qué tal está el hay acos aquí vamos aquí vamos vean ustedes aquí está hay acos de garuda original color edition con su caja protectora original vean vean ustedes este está nuevo nuevo de paquete porque es de reciente lanzamiento está pesadito está hermoso y está nuevo este como les digo es un encargo para un hermano hondureño así que este se va a ir para honduras eso ha sido lo que compramos en línea esta semana aquí estamos japán partner siempre buscando lo mejor a los mejores precios mejor calidad mejores condiciones así que ya saben cualquier encargo directamente a nuestra página de facebook ni home beat hunters y japán partner en la página de facebook nos pueden mandar un mensaje directo o nos puede pedir alguna información general aquí en los comentarios jóvenes me despido un boxe japán partner siempre lo mejor cambio y fuera